Bueno, mi nombre es Abraham Vásquez. Me gustaría que México en el futuro fuera un país con más opiniones, con más libertad, menos delincuencia, que tuviéramos áreas verdes sin basura y que nos tomaran en cuenta para todos siempre en todas las cuestiones. Que todos siempre estuviéramos unidos, que el presidente siempre nos hiciera caso, tanto a los de abajo, tanto a los de arriba.